Sob en mi cabón tempo, sob en mi cabón tempo, alalalalalalalala. Al suma bastamu, al suma bastamu, alalalalalalalalalala. Sob en que favorito, sob en que favorito, alalalalalalalala. Sob en que favorito, sob en que favorito, alalalalalalalalalala. Al suma bastamu, al suma bastamu, alalalalalalalala. Al suma bastamu, al suma bastamu, alalalalalalalalalala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!